Ando en la luz por toda mi vida, en las montañas y el valle cruel, Cristo me dice con voz bendita, contigo estoy, no te dejaré. Oh, luz de Cristo, luz de los cielos, llena mi alma de tu fulgor. Oh, luz de Cristo, luz de los cielos, alumbra siempre mi derredor. Voy caminando, siempre gozoso, voy al país, pues está mi mansión. Pues está luz con rayos hermosos, tierna me guía con devoción. Oh, luz de Cristo, luz de los cielos, llena mi alma de tu fulgor. Oh, luz de Cristo, luz de los cielos, alumbra siempre mi derredor. Oh, luz de Cristo, luz de los cielos, llena mi alma de tu fulgor. Oh, luz de Cristo, luz de los cielos, llena mi alma de tu fulgor. Gracias.